Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu ASUS ROG Phone 5S. Para eso hay que pulsar en el botón de inicio, el botón de bajar el volumen al mismo tiempo, otra vez. Y aquí tenemos la captura, cuando pulsamos en ella, tenemos aquí la opción de dibujar sobre ella, podemos recortarla. Cuando pulsamos aquí podemos pixelarla, aquí podemos elegir cómo ajustarla y aquí también podemos pulsar para añadir un texto, podemos cambiar su color y luego podemos pulsar aquí para compartirla o aquí para guardarla. Yo voy a guardarla, ahora cuando entramos en la galería, encontramos la captura aquí. Y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete!